Hola, hola, nuevamente es un gustazo saludarte. Te voy a compartir nuevamente dónde estamos. Estamos aquí con los tres peluditos Brandy, Honey y Snoopy, paseando en esta reserva natural donde afortunadamente podemos salir a caminar, porque además sé lo que es apreciar este tipo de cosas por el nivel de restricciones que estamos viviendo ahora en todo el mundo. Entonces, afortunadamente tenemos esa oportunidad. Bueno, ¿qué quería compartir contigo y por qué me salió la idea de compartir contigo en este momento? Está a punto, no sé si alcanzas a notar, está haciendo bastante viento, el cielo está nublado y efectivamente hay pronóstico de que va a llover. ¿Por qué quería compartir contigo esto hoy? Sí, precisamente por eso, porque va a llover, parece que es inevitable que nos va a llover y estoy aprovechando el alcanzar a salir antes de que eso ocurra. Y me acordaba de algo que escuchaba, de varios... Gracias Marisol, hola Clarice, gusto saludarte. Déjenme saber si me están escuchando bien, por favor, porque como les digo tengo el micrófono cubierto por el gran viento que está haciendo. Entonces les contaba, me acordaba en estos momentos que está a punto de llover, me acordaba de algo que le escuchaba a varios jugadores profesionales, a varios deportistas profesionales. Uno de ellos, Alex Rodríguez, que fue jugador de los Yankees, está en el, ¿cómo se dice? En el hall de la fama de béisbol. Y fíjense que él decía que una de las lecciones que había aprendido en su vida se la debe a uno de sus managers, en los Yankees de Nueva York, que le decía, mira, cuando el juego se pospone por lluvia, tú vas a saber qué deportista, qué jugador va a ser realmente exitoso en la vida, por la forma en que manejan eso. Entonces, cuando el juego se pospone, muchos jugadores van a ir a... Se van a ir a sentar a mirar televisión, se van a ir a comer pizza, se van a ir a hablar por teléfono, se van a ir a distraerse, ¿no? Pues, mientras el juego está pospuesto, está pausado mejor, ¿no? Dice, pero habrá otros, Alex, que van a estar en el gimnasio, en manteniéndose calientes, en manteniéndose preparados, manteniéndose con la mente en el juego, ¿no? Listos, tanto mental como físicamente, para lo que eventualmente va a continuar. Y eso me llama mucho la atención porque una de las lecciones que nosotros hemos recibido con todo esto del COVID es esa diferencia en mentalidad. Ahora, quiero aclarar algo súper importante con el tema de la mentalidad y es tú no eres responsable de tu mentalidad hasta que te das cuenta de que eso es algo importante. ¿A qué me refiero con eso? Pues, tu mentalidad es algo que, de una u otra manera, tú involuntariamente has creado con base en el input que has tenido, ¿no? Con base en la costumbre, con base en las enseñanzas que recibiste, en el ambiente que recibiste, en muchas cosas que han habido en juego. Pero una vez, tú dices, wow, no, espérate, espérate, la mentalidad de esto es importante. No, espérate, el tener, el que yo pueda darme cuenta que mi forma de pensar determina todo en mi vida, ah, ok, ahí se vuelve tu responsabilidad, ¿no? Entonces, fíjate que con esto del COVID, la pandemia, etcétera, etcétera, una de las cosas que surge muchísimo es el tema de cuántas personas no se han tomado esto como esos deportistas que dicen, ah, no, perfecto, alguien más me va a solucionar esto, yo me voy a ver televisión, yo me voy a sentar a, este manager decía, comerse comida chaparra, comida que no le va a sentar bien, ¿cuántas personas no dijeron, uy, no, perfecto, mi tiempo de vacaciones? Que no hay nada de malo en eso, en tomarse, ¿no?, un par de semanas de vacaciones y demás está bien, pero cuando se vuelve el tema de, ay, no, perfecto, yo aquí voy a dejar mi responsabilidad de mi vida en manos de otros, yo aquí voy a dejar mi capacidad creativa también en pausa, voy a quedarme con esa mentalidad de víctima, esperando que alguien más se haga cargo de todo lo que está ocurriendo, que alguien más se haga cargo de mi futuro, mi futuro con esto. Ahora, claro, es diferente para las personas que se han visto realmente retadas porque han perdido su trabajo o porque se han enfermado, porque alguien cercano se haya enfermado, lo que sea, claro, es diferente porque se han visto ante una inminencia que los ha obligado a hacer algo al respecto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo han reaccionado con eso? Pues también es interesante poder mirar, ah, ok, mi reacción ante la adversidad ha sido constructiva o no, ha sido de resistencia o ha sido de una manera empoderante, pero ¿cuántas personas ante esto del COVID que uno dice, bueno, algunos han aprovechado para tomarse un merecido descanso, pero ¿cuántos han bajado los brazos a decir, ok, voy a simplemente esperar que esto pase y que me vuelvan a llamar, versus ¿cuántos realmente hemos tomado el tema para decir, ¿sabes qué? Este es el mejor momento para prepararme, para recargarme, para aprender habilidades que antes a lo mejor no tenía y que me he dado cuenta que me serían útiles, para reforzar mis relaciones, para reforzar mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, este es el momento para crecer, este es el momento en que con este cambio de dinámica puedo aprovechar para. Entonces, ¿cuántas de las personas han realmente tomado esto como esos jugadores de, ok, mientras el partido está pausado, que además ya sabemos, no es que el partido esté pausado, es que el partido cambió, el, el, ah bueno, mientras esto está así, yo voy a mantenerme preparado, voy a mantenerme caliente, voy a mantener mi cuerpo caliente, voy a mantener la mente en el juego, voy a seguir dándole vida a esa capacidad creativa, ¿no? Entonces, para mí, y por eso te lo quería compartir, esto sirve como gran recordatorio, de, ah, ok, hay muchas cosas sobre las circunstancias circunstancias en las cuales no tenemos influencia directa, ninguno de nosotros ha tenido, ni tiene, ni tuvo, influencia directa con lo del COVID, ¿no? Pero sí, sobre nuestra vida ante el COVID, si es toda, si está totalmente en nuestras manos. Entonces, qué bueno tener este tipo de recordatorios para decir, espérate, ¿cómo estoy tomando esto? Ah, no, espérate, ¿de acuerdo? Entonces, ay, miren, aquí viene, aquí viene alguien de, de visita, aquí vamos a encontraros con alguien de visita, entonces voy a prepararme para ese encuentro, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar el otro perro o estos. Confío que esto sea de utilidad, déjenme saber, déjenme saber, déjenme saber, déjenme saber, déjenme saber que, que me están escuchando, ay, no, se lo llevaron. Déjenme saber si esto está siendo útil. Cambiaron de, cambiaron de camino. Déjenme saber si esto está siendo útil y qué te llevas de esto. Si escribas en diferido, está bien, ojalá que te des el tiempo de reflexionar sobre esto. Bueno, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y ahí seguimos en contacto. Cuídense mucho. Chao, gracias.